Gusto en saludarlo de nuevo mi compa Paco Con mis grandes amigos de la herencia de Josalá Y ahora con los bélicos de Culiacán y su compa Hablando Retamosa Ahí le va compa Mocho Márquale viejón En el cajoncito arriba ganado Ahí entre los montes vivía todo dar En aquel ranchito todo era bonito Junto a mis hermanos con mi apa y mi ama Aquella casita se quedó solita Muy desconsolada ahora es como está Fue una masacre muy inesperada Tomó sangre mía todo fue arruinada Entre aquellos muertos que hoy en paz descanse Todos son mis hermanos mi tata y mi apa Se me acabó el mundo cuando esa noticia La cruel y malvada me fueron a dar Trotó la venganza por muy buena o mala Si no sientes nada pues ya te da igual Aunque paguen cientos por más que uno quiera Los bélicos que se fueron no han de regresar Para tirar humo enciendo cigarros Y de mi pasado me pongo a pensar Todos los momentos y gratos recuerdos Con mi tata Humberto y Crescenzo mi apa Esas travesuras que hacían mis carnales Pero si Rubén va a curasacar Como yo quisiera todo fuera un sueño A aquella maca poder despertar Por aquel arroyo de la piedra bola Agua entre las piedras miran navegar Entre piedras que a mi me pone la vida Cierro en mi camino mas logro pasar Por eso mantengo mis ojos abiertos Cuando el sueño llega lo mando a volar Dormiré por siempre cuando esté tendido Lo más que se pueda hay que aprovechar Hoy estoy ausente de aquel cajoncito En tierra lejana se me toca andar Pero aunque muy lejos muchísimo extraño A aquel limoncito y a mi culiacán Muchísimo aprecio a todos mis hermanos Y mi madre santa en mi siempre está Con mi barranchera con o sin pechera Soy el Mocha Torres y aquí hemos de andar En el cajoncito marriaba ganado Ahí hasta los montes vivía todo dar Y en aquel ranchito todo era bonito Junto a mis hermanos y mi mamá Aquella casita se quedó solita Desconsolada ahora es como está Fue una masacre muy inesperada Como sangre mía todo fue a reinar Ahí quedamos Ahí quedamos